Hola, para este es el baile de las iguanas diferentes de la Sierra del Cojón Y yo me fui al campo a bucear iguanas Para medicina, para desecarlas Pero al encontrarlas no pude matarlas Se me afiguraba como se bailara Una muy trepida se me acercaba Sacando la lengua y metiendo la panza Y emocionado me puse a metarlas Y bailé junto con todas las iguanas Y baila como las iguanas Sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas Sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas Baila como las iguanas Y ya no me dicen que no hay buena, dice nada Porque ya no me dicen que no hay buena, dice nada Porque ya no me convencieron que no se hiciera nada Diferentes de la Sierra del Cojón Y baila como las iguanas Y baila como las iguanas Sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas Baila como las iguanas Sacando la lengua y metiendo la panza Cursion Vale pues ahí quedamos El tremendo baile de las iguanas De las iguanas de las grabaciones Diferentes de la Sierra y seguimos Gracias.